Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Venimos todos hasta aquí para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración Muy buenos días con todos, estamos muy contentos porque en esta fecha es muy importante Estamos celebrando el aniversario del Colegio de la Institución Educativa de ATA Matilde Telles y le deseamos un feliz aniversario de parte de toda la familia ¡Feliz aniversario de parte de toda la familia! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Yo, un salón, cuna, jardín, jardín, madre, matilde, matine, telle ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Cuna Jardín Beata Matilde Telles Feliz aniversario Cuna Jardín Beata Matilde Telles Gracias Por Tu Enseñanza Feliz cumpleaños Querido colegio Matilde Telles En este día tan importante Quiero felicitar a la institución educativa Beata Matilde Telles Por su aniversario Feliz aniversario Cuna Jardín Cuna Canis Beatas Matilde Telles Les desea la familia La familia Mantilla Molina Yo Yo amo Mi colegio Yo amo Mi colegio Feliz Adiós Yo colegio ¿Qué tal? Buenas tardes En estas fiestas especiales Quisíamos desearles un feliz aniversario Al Cuna Jardín Beata Matilde Telles De parte de la familia González Quincal Hola Hola En este día queremos saludar a la Cuna Jardín Beata Madre Matilde Telles En su 29 aniversario De parte de la familia Manrique Cabero Feliz Feliz Aniversario Feliz Aniversario Cuna Jardín Beata Matilde Telles Telles Aplausos Aplausos